Oh-oh-oh-oh-oh-oh Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío Canta al mismo tempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío canta al mismo tempo Cuentas de emociones, cuentas de canciones Uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones En el canto sincero, pieles y vidas son un coro pleno Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío canta al mismo tempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío canta al mismo tempo Cuentas que traen flores, para plantas en dolores Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos Es el canto de los hijos de la tierra y el sol La alianza del tambor y tu voz Hay caminos que hay que hacer solo Y cruces que traen otros nuevos Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón Barcelona navega por río Plata de ley con Hong Kong México DF emitiendo Londres sintonización Dame la mano, sé tú mismo Somos un tambor y una voz Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío canta al mismo tempo Una sola voz seremos Si tu corazón y el mío canta al mismo tempo No es el mío canta al mismo tiempo No es el mío canta al mismo tiempo Pero una palabra es el mío a mí No es el mío canta al mismo tiempo